Se ha vuelto frecuente en Buenaventura los robos en diferentes lugares del distrito. Es así como el pasado fin de semana, al interior de un reconocido establecimiento comercial del centro, dos delincuentes a plena luz del día despojaron de sus pertenencias a un cliente que se encontraba haciendo una compra en el lugar. El robo quedó registrado en video y ha generado una creciente preocupación en la zona, ya que se suma una serie de incidentes similares que han ocurrido recientemente en otros establecimientos comerciales. La comunidad local ha expresado su inquietud y exige un mayor patrullaje policial en el sector, así como medidas de seguridad adicionales por parte de las autoridades. Este flagelo crece día a día en la ciudad y más aún en la parte céntrica y a la vista de todos.